bueno compra de mercadona sí que es verdad que intento no comprar mucho en el mercadona porque no estoy muy de acuerdo con muchas cosas que hace y soy más de comprar en el día u otros sitios pero había otras cosas que necesitaba comprar el mercadona así que aprovechó así que ahora os enseño si eso así resumiendo un poco estas grandes que son max y york está muy bien de precio el kilo las usó para nubis son dos kilos y es de lo mejor que te sale y no como no siempre le doy lo mismo pues para tenerlo compro bechamel así porque hago mucho pastel de carne y cosas con bechamel y la verdad no tengo ganas de hacerla podría pero me cansa mucho y la verdad la prueba está muy rica y tal luego me ha comprado unos tuppers porque tiene unos cuantos y así estos los tengo para poder usar esto es el atún de la nubis en la nubis como atún bastante a menudo luego grisines que me he comprado cinco cajas porque es de las pocas cosas que me como bien sacarina y estevia pastas de dientes ahí hay pechugas de pollo y carne que son para el perro babibel que últimamente me gustan y de vez en cuando me como uno hummus de hacendado que está muy 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 bueno entonces para probar he comprado el stick tartare este para mí y también he comprado para probar la cosa esta de texmex que la usaré tipo salsa y esta salsa de bacon que seguramente veré como la hago luego me he comprado unos yakisoba para cenar esta noche una tortilla de patatas y una de esto de arroz esto de aquí es la pila de embutido aquí hay paté de atún y paté de cerdo para el perro que se come en una sentada tres latas estos son las salchitas de la nubis legumbres bueno legumbres no mentira verdura cebolla tomate pimiento pero también hay manzanas y peras las impusiones que os dije que me gustaron tanto un poco de taquitos de jamón estos tres postres que tendré que guardar porque si no van a volar queso de huevos yogures blancos jamocitos de pollo alitas de pollo verdura judía verde congelada y menestra congelada luego aquí hay pastillas para el lavavajillas albóndios patatas crema de pollo crema de verduras y todo esto ya es la pila de carne esto es la pila de carne normal y un paquete de galletas y también he comprado que nos lo enseñan porque ya lo he guardado directamente el papel de baño la leche y limpia máquinas para lavavajillas y ya está y todo esto que en verdad no es tanto como habéis podido ver mate 200 euros que está la vida jodida pero bueno ahora voy a guardar de a cualquiera una hora cualquiera en mi casa entras en mi cuarto y pan tengo un inquilino tengo un inquilino en mi cama ocupada con pasa gordito hayas de lo que te pasa que está lloviendo y no te gusta que llueva y eso significa que tampoco vamos a la calle porque está lloviendo aquí no no como podéis ver ni siquiera reaccionando a la palabra calle que no reacciones en plan de que calle ni que leche si está lloviendo no me está lloviendo cariño me está lloviendo y qué hago yo que voy a hacer no yo no puedo controlar la lluvia mi amor te piensas que yo soy omnipotente y omnipotente pero no lo soy cariño soy soy una humana sólo soy una humana yo no hago que llueva mi amor te puedo dar un besito te puedo dar un besito sí no sé si no se estoy grabando sólo se te ha visto el pelaje creo que sólo se te ha visto el pelaje porque una de lo que puede a ver se puede cambiar no lo que esto es una foto espérate un momento hola qué pasa mi amor mira apoyamos la cámara en tu culete la cámara en tu culo ya me has lavado toda la cara ya me has lavado toda la cara qué pasa qué pasa qué te pasa mi niño qué te pasa queréis mimitos sí yo te doy mimitos cariño te doy mimitos todos los días sí yo siempre te doy mimitos estás triste porque está lloviendo bueno pues a ver si mañana no llueve vale no te preocupes siento que tenga este color así un poco como raro pero de verdad en personas como más rojo es pesto de tomate seco con berenjena aceitunas en negras y anchoas y bueno espero que esté rico la verdad yo intento la verdad es que como os he dicho muchas veces últimamente no tengo cero ganas de cocinar pero y es que como que me obligo a hacerme algo y la pasta es de las cosas que mejor me como y además así también como verdura y bueno y ahora lo voy a terminar con un poco de pimienta y un poco de queso y así está con un poco de pimienta y un poco de queso voy a intentar comerme al menos la mitad lo conseguiré no tengo claro pero bueno lo vamos a intentar hola mencionas y mira aprovecho para lavarme la cara porque últimamente la skin que me está costando y no puede ser me voy a poner el tónico es el serum este que no sé si os lo he enseñado y bueno hacemos hoy ayer están siendo días más tranquilos también porque ya ha habido cambio de medicación y se está notando espero que con los días se note más porque aún así tela pero bueno se está notando y es que lo he necesitado es que yo necesito estar tranquila es que me parece súper tétrico que ya lo pensaba que yo ahora mismo lo único que quiero es poder vivir y con poder vivir me refiero a no tener que estar pendiente de otra persona 24 7 no poder hacer ningún tipo de plan que no sea fuera de casa sin tener que avisar y depender de qué terceras personas puedan estar aquí para yo poder ir a darme una vuelta a la calle simple y llanamente porque eso no puede pasar poder pensar en hacer cosas pensar cosas tener sueños tener ideas tener es que no tengo vida es que no vivo ahora mismo no estoy viviendo estoy literalmente cuidando a una persona 24 7 que no se quiere dejar cuidar que no hace caso que hay que repetirle todo 40 veces que además encima tienes que estar pendiente porque hoy se ha estado a punto de caer dos veces y es que le dices por favor te puedes sentar en el sofá porque lo hago todo o sea yo ya he llegado a un punto en que ya me he dejado de pelear y lo hago todo hago absolutamente todo en casa y hago absolutamente todo lo que tiene con referencia a ella y aún así no se puede estar quieta todo el santo rato que es como pero por favor si no sólo tienes que levantarte comer lo que se te dice salir a pasear cuando vamos a pasear o cuando viene alguien o lo que sea y estar tranquila sentada en tu casa ya está no tienes que hacer nada que te cuesta pues no le pongo en la tele los programas que le gustan le digo que si quiere leer y le paso libros que le gustan intento que la llamen sus amigas o bueno que sus amigas han desaparecido totalmente pero intento que sus amigas la llamen o su familia que venga y da lo mismo da lo mismo y es agotador porque es que yo no tengo vida o sea yo ahora mismo ya hemos llegado al punto de que hasta que ya se formalice todo con la dependencia yo no puedo salir a comer no puedo salir a cenar no puedo salir a darme una vuelta no puedo hacer ningún plan a no ser que llame a mi familia y les diga oye este día podéis venir a mi casa a estaros 4, 5, 6 horas aquí con mi madre para que yo pueda hacer y dependo de que otra persona me diga que sí porque si no, no puedo entonces pues os podéis imaginar lo que supone eso mentalmente y lo que supone eso sabiendo que mínimo hasta mediados del año que viene como muy poco que seguramente sea más no voy a poder hacer nada me quedan más de 7 meses de esclavitud y cárcel que no has elegido, que nadie te ha preguntado que no te dan ningún tipo de opción y además encima rezando para que estos 7 meses sean así que sean como ahora de peleas diarias y broncas y cosas y tal por cosas nimias pero que ella siga valiéndose medianamente por sí misma en cuanto a que come sola se viste sola bueno, tengo que mirar lo que se pone y tal porque no elige bien las cosas y a veces se pone las capas mal o se pone un caletín de cabelol y no se da cuenta o algo así pero va al lavabo o sea, todavía no tengo que encargarme de eso o de ducharse y todo eso pero es que encima si empeora me lo como igual mira, de verdad y es que te lo prometo o sea, que no haya ningún tipo de ayuda de nada que todo sea un ah, pues pagas una persona ah, pues pagas una de esto ah, pues pagas no sé cuánto que es como claro, porque a mí el dinero me sale debajo de las piedras es verdad que sí es que, de verdad y luego como las residencias son tan baratas ahora me puedo estar yo gastando mi sueldo y el de mi madre en pagar a gente cuando luego el día de mañana yo voy a tener que pagar una residencia y a saber de dónde sale el dinero es que, de verdad es que, es que y claro, mentalmente estoy agotadísima agotadísima porque no tengo vida no tengo espacio yo, me parece que os lo conté yo este tiempo el último año o así lo que había acabado haciendo era no comer con mi madre y no cenar con ella para tener mi espacio yo le hacía la comida y la ponía a comer y a veces me sentaba con ella que comiera pero yo comía luego aparte comía aquí y así pues comía con el ordenador y como que tenía mi rato ya no puedo hacerlo porque si yo me siento a comer aquí y ella come allí come peor come a escondidas tira comida se la da al perro no se toma la medicación entonces tengo que me tengo que joder y tengo que sentarme a comer todos los días con ella y tengo que sentarme a cenar todos los días con ella y tengo que cambiar mis horarios y todo a los suyos y ya está y que la sociedad lo vea como ah, es que es tu madre bueno, ¿y qué? ¿y qué tiene que ver? ¿y qué tiene que ver? claro que es mi madre yo la quiero mucho pero es que esto no es una solución es que esto no es vida es que yo no he pedido nada de esto es que a mí nadie me ha preguntado si yo estaba preparada y si yo quería esto y no es justo porque si yo viviera en mi casa y mi madre aquí el estado ya habría intervenido el estado ya habría intervenido porque ah, una persona sola de su edad con la enfermedad que tiene y los informes que tenemos del médico el estado ya habría intervenido y mi madre seguramente ahora mismo estaría ingresada ahora mismo con el precar que tiene mi madre ahora mi madre muy seguramente si viviera sola porque yo estuviera de alquiler en un piso o en una casa o con una pareja o compartiendo tal o trabajando en otra ciudad o lo que sea mi madre muy seguramente ya estaría ingresada en otro sitio porque mi madre no y eso es totalmente dependiente pero ah, como vive conmigo pues te jodes eso no puede ser o sea, eso hay que cambiarlo eso hay que cambiarlo y más cuando no es que porque claro también hay mucha gente que opina que tiene ni puta idea pero mucha gente como yo no vivimos con nuestros padres por gusto porque ah, mira estoy aquí aprovechándome de ella como me ha hecho gente de Claro Bien su dinero bien que te gusta perdona que te diga yo cobro todos los meses hace muchos años yo empiezo a trabajar con 19 años tengo mi sueldo y es que no me da para 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 vivir es que no me da para vivir tal y como están hoy en día en Barcelona los alquileres y demás no me da que por cierto no sé si os lo enseño es el Bright Lift Intense Night Serum que bueno a menos de que de Stense y cosas de dos me da un poco igual pero se llama corrector de arrugas y efecto regenerador bueno a menos de corrector de arrugas me da un poco igual la verdad yo me lo compré más porque me gustó mira la textura y eso me gustó los ingredientes y sé que lleva bastante colágeno y bueno sé que para los días así que no de esto ya he vuelto a usar el retinol y la vitamina C porque ya ha pasado más de un mes desde que me quemé así que bueno y me pongo la crema esta del Miracle Night Cream que es la que es un clon de la de Charlotte Tilbury y bueno voy a esperar primero que se seque un poco esto está seco bueno nos esperaremos un poquito más y nada de eso que pues mi día a día es complicado intento grabar todos los días algo pero hoy día obviamente que no puedo y bueno es que no estás tranquilo durante el día no estás tranquilo por la noche no puedes descansar bien obviamente mi medicación también es fuerte y y no es que no haga efecto pero es que yo me lo noto que claro yo estoy tomando pastillas para dormir estoy tomando pastillas para la ansiedad estoy tomando pastillas para la depresión pero yo me noto que no puedo descansar bien no puedo estar no puedo dejar de estar en tensión todo el rato y claro esto hasta que no se solucione no va a cambiar entonces pues bueno yo que sé siento mucho si alguien de las que me veis y estáis pasando por algo parecido porque la verdad creo que es de las peores sensaciones y de las peores cosas que le pueden pasar a una persona el sin comerlo a ver que obviamente si tienes un hijo y se pone enfermo también es una mierda y es horrible y mi madre por ejemplo conmigo cuando yo tuve la meningitis lo pasa muy mal y mira que yo fueron 14 días y estuve bien no tuve secuelas y todo bien pero que supongo que tienes que pasar lo muy mal porque por ejemplo cuando a mi madre le encontraron que esté en el ovario cuando tenía yo 15 años lo pasé fatal o sea que una persona tuya se enferme tiene que ser horrible sea como sea y que tú hayas decidido tener ese hijo no hace que sea menos malo pero esta situación que es una situación que te viene dada en la que tú no has podido decidir nada en la que tú simplemente te lo tienes que comer y ya me parece tan injusto o sea me parece tan 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 injusto y además es que es injusto a nivel hijos de cómo es así y es injusto a nivel social porque es como tío mi madre lleva toda la vida trabajando empezaba a trabajar con 15 años lleva todos sus años cotizados ha trabajado siempre muchísimo nunca ha dado ningún problema y su situación es grave es una situación grave de dependencia no es una cosa de yo vivo con mi madre pero a mí me molesta tener una persona mayor en mi casa y me la quiero quitar de encima y tal y que entonces la justicia y la propia sanidad pública digería mira no chata esta mujer está bien si no te gusta vivir con tu madre te las buscas y te vas a compartir con 25 más como tú porque esto es aprovecharse vale o sea yo entiendo que haya mecanismos para eso pero en una situación como la mía que todos los médicos me están diciendo hay que ingresarla o sea todos los médicos que la ven dicen hay que ingresarla pero no la puedo ingresar porque no hay plazas a un precio que yo pueda pagar y además encima se junta que creo que ya os lo dije que claro como yo no tengo poderes notariales sobre ella si mi madre en el momento en que encuentre una residencia si la encuentro para ingresarla privada si mi madre dice que no yo no la puedo obligar tiene que firmar ella porque quiera y es como o sea esta es una situación de dependencia total todo el mundo la ve incapacitada inhabilitarla son mínimo 6 meses pero para poder firmar si tiene que firmar ella pero si se supone que está incapacitada como cojones va a firmar o sea si todo el mundo entiende que ella ya no es consciente y que no se está dando cuenta de las cosas y que no vive en el mundo real porque necesitamos su firma para poder ingresarla joder es que de verdad o sea obviamente hay que proteger a las personas claro que sí pero para eso hay médicos o sea si 5 médicos la visitan y 5 médicos dicen hay que ingresarla porque la situación es grave lo normal sería que eso fuera suficiente pues no que a ver que sí que con la medicación está más tranquila y yo que me alegro y espero que siga así y espero incluso que mejore pero es que incluso con la medicación estando más tranquila y demás es que no es que es una persona que no se da cuenta de las cosas que no que no es un tema de es que no os podéis imaginar es que me sabe mal esto y demás pero yo soy dependiente porque yo sé que hay gente que dice que yo no tendría que hablar de cosas privadas aquí hablar mierdas yo os lo explico para que lo sepáis y para que sepáis lo que es y para que obviamente para desfogar y para que también haya gente que lo entienda y para que también haya gente que le pueda servir si están viviendo un caso parecido o para que hay gente que entienda que está pasando estamos en una situación en la que ya no es que no se acuerde de con quién ha quedado dentro de dos horas es que no se acuerde de lo que ha pasado hace cinco minutos es que se pone a ver le pongo el mismo episodio en la tele cada día siete y ocho veces uno detrás de otro y no sabe que lo acaba de ver se pasa en una tarde viendo el mismo programa cuatro y cinco veces seguidas y no se da cuenta de que lo ha visto no sabe lo que ha comido hace cinco minutos no sabe lo que ha pasado hace media hora no sabe lo que ha pasado hace diez años o sea no tiene memoria ni a corto plazo ni a largo plazo solo se acuerda de sus primeros veinticinco o veintiséis años de vida no se acuerda de mi padre no sabe quién es mi padre no sabe con quién estuvo casada no recuerda su nombre no lo reconoce en las fotos no se reconoce a ella misma hay muchos días que obviamente no me reconoce a mí hay muchos días que ella no es que no me reconozca a mí que hable de su hija es que no ha tenido ella hijos es decir ella está más antes de los 38 años tiene 70 es que es durísimo es durísimo obviamente ella anda sola hace las cosas en plan es autónoma en casa en el sentido estricto de la palabra hasta cierto punto claro cuando lo analizas no porque guarda las cosas donde no son pone ropa pone ropa sucia con la ropa limpia pone platos sucios con los platos limpios guarda cosas en sitios que no tocan esconde comida come a 10 horas se le caen cosas al suelo y no las ve que si hay muchas cosas que no que no pero si que es verdad que a nivel funcional pues no ha perdido como de la cabeza pero de la cabeza es exagerado y ayer y hoy mediadamente hablaba bien pero ha estado una semana que es que no se la entendía es que no se la entendía porque su cabeza no termina no sé qué pasa supongo que será una de las cosas secundarias de toda esta enfermedad de mierda pero es que la ve incluso se lo enseñó a su médico y se lo pasé a mis amigas y me decía a todo el mundo es que es súper bestia es que no se entiende nada es que era o sea como si estuviera hablando otro idioma no decía una sola palabra que tuviera sentido ni una sola frase que tuviera sentido horrible 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 y claro tú ves y tú lo ves y piensas es que esto esto que vida es ya no por mí solo en plan yo no tengo vida vale pero es que ya tampoco es que ya tampoco está bien es que ya tampoco está pasando bien es que si mi madre de hace 10 años se viera ahora mismo es que se pondría a llorar se enfadaría muchísimo se daría se diría diría qué mierda es esto yo no quiero estar así porque es que mi madre cuando vivió lo de su padre siempre decía yo no quiero vivir esto yo no quiero estar así y es que está ahora incluso peor que su padre en mucho menos tiempo porque su padre fue más palatino es que mi madre ha sido meses mi madre ha empeorado a nivel que a ver mi madre ya estaba mal ya lo sabéis pero el nivel de deterioro que he tenido desde julio y estamos en noviembre es inhumano es inhumano y aún seguimos sin ir al neurólogo pedir la cita en agosto me la han dado para enero cuando según todo el mundo lo más importante es que la vea la neuróloga ¿qué más hago? es que yo hay un momento que dices es que no puedo más no puedo más entonces yo pues pues intento vivir al día a veces a ratos ya ni siquiera 24 horas en plan a ratos en plan bueno de aquí a la cena intentar hacer esto intentar poner esto luego me aprovecho bueno me aprovecho tampoco es aprovecharse ¿no? pero con mis amigas ya hemos quedado en plan porfa cuando podáis venid a casa cuando podáis estar conmigo hacemos algún plan online cosas así y luego para alguna cosa pues depender de que mi familia me diga que sí para yo poder salir a algo porque si no no puedo el otro día para ir a la farmacia a comprar cuatro mierdas y tal se tuvo que quedar aquí mi cuñado con mi madre y yo estuve 50 minutos fuera pero es que no me fío ese es el problema que ya han pasado cosas que dices es que no es que no me fío que obviamente habrá días concretos en la vida en que me tendré que ir porque si tengo que ir a buscar el pan si tengo que ir al médico tengo que ir a la psicóloga tengo que ir a algo concreto y tengo que ir o a comprar X tendré que salir y dejarla sola media hora 40 minutos una hora y tendrá que pasar y si pasa algo pues me tendré que joder pero es que esa situación y lo que te genera y la ansiedad que me genera y también la sensación de cárcel es que no se le ha deseado a nadie de verdad o sea no se le ha deseado a nadie y sobre todo la gente que juzga sin saber nada y sin tener un mínimo de empatía de verdad se tendría que se podrían callar un mes pero bueno que yo casi que perdón que perdón por ser tan así porque vosotras venís aquí entreteneros y a veces os traigo unas cosas que dices madre mía pobrecitas me deben quedar mucho mis neusianas porque a veces les doy una turra entre cuando cuando os doy la bronca que en verdad no es la bronca vosotras pero cuando me encabreo con cosas de temas sociales y políticos y tal luego con toda esta mierda y demás debéis estar que dicen madre mía pero bueno que sepáis que os quiero mucho y que sepáis que sois uno de mis sitios de confort y que también estoy consiguiendo superar cada día por esto y nada que espero que estéis bien de verdad un saludo y cariños a toda la gente que me ve de Valencia y hoy también me voy a acordar de toda la gente que me ve de Argentina porque con mi ley lo tenéis que estar pasando fatal que pena más grande si alguien me ve de Estados Unidos también con Donald Trump lo que se os viene y en general en cualquier parte del mundo que me estéis viendo espero que estéis bien y si no lo estáis lo siento mucho os mando un abrazo muy fuerte nos vemos